Las putas tienen nombre, los mendigos pasado y todo lo maquero es un libro de Saramago Tienen su hitos perdedores, matan las impresoras y matan un superhéroe y ya no ponen lavadoras Yo he visto ecologistas que van pisando hormigas y algún hijo de bura que ha perdido la barriga Tú dejarías de huir, a ver, olvídate de mí Tienen salud los fumadores, hambre los vegetarianos, bailan los contontores, las canciones del verano Llevan bragas las turistas, medias rosas los toreros y algunos comunistas van repartiendo dinero Si puede que algún día ovulen los metrosexuales y hay quien jura que tienen amigos los comerciales Tú dejarías de huir, a ver, olvídate de mí Y dejo yo de hablarme de tu miedo al amor Yo también quise un día que va a ser sujetador Pero ahora puedo ir, hay que ir a sonreír Si yo paso de mí Olvídate de ti Olvídate de ti De todas las mentiras que voy a cantar esta noche que son bastantes porque miento, miento mucho, miento mucho Desde luego la mentira que me sigue doliendo más es la que voy a cantar ahora mismo Hay vida sin la playstation, tías buenas conmigo de Y no cierran el cielo si se empalma un sacerdo que acojonan los payasos, tienen casco a los modernos El tractor tuneado en los más fashions de mi pueblo Conozco a tres actores que no se manifiestan y puede que desarman Almorran, asada, becam, tú deja ya de hoy A ver Olvídate de ti Tienen cara los taxistas, internet los jubilados Pagan costo por risa, muchos universitarios Hay cobardes que me asustan gordos que son unos gordes Machistas que disfrutan si les soplan el cobote Si me atreví contigo a cantar una de perales Algún día habrá un ciclista que no espete las señales Tú dejaría de huir Olvídate de ti Y dejo aquí de hablarme de tu miedo al amor Yo también quise un día quemarte el sujetador Pero ahora puedo oír, hay que ahí sonreír Si yo paso de mí Olvídate de ti Olvídate de ti Olvídate de ti Si aparecen las arrugas al llegar la primavera Yo prefiero tu ternura que un pote de aloe vera Olvídate de ti